Música Reunir a representantes de la Fuerza Armada de El Salvador y la de los Estados Unidos de Norteamérica para discutir sobre las diferentes amenazas que afectan a ambas naciones fue el objetivo principal de discusión durante el desarrollo de la quinta reunión bilateral. Durante el desarrollo de la reunión se suscribieron acuerdos importantes en temas de la seguridad, narcotráfico y otras amenazas que afectan a la región centroamericana. El señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada César Adonaya Costa Bonilla y el señor comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, General de División Simeón Trombitas, coincidieron que este tipo de reuniones fortalece las relaciones entre Fuerzas Armadas. En esta charla bilateral tuvimos la oportunidad de coordinar un plan para actividades conjuntas, entrenamiento, intercambios y con estas reuniones tenemos un buen mapa de nuestras actividades para un año. Hemos suscrito una serie de acuerdos que van a desarrollar o que van a permitir el trabajo conjunto entre los dos ejércitos. En otros temas, la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada APROSOFA realizó recientemente su Asamblea General. Durante el encuentro, la Junta Directiva Central informó a las miembras de las distintas filiales sobre los diferentes proyectos que se ejecutarán en el segundo semestre del año. Asimismo, acordaron unir esfuerzos para realizar la rifa de un carro del año marca Kia el 16 de diciembre de este año, cuyo valor del boleto será de dos dólares. Bueno, esta asamblea se llevó a cabo para elegir a las dos nuevas miembros de la Junta, porque suplentes, porque terminó la señora Yolanda de Melara su periodo y la señora de noches. Además, se eligieron dos suplentes y dos propietarias. También se realizó la elección de nuevas miembras en la Junta Directiva Central, para los cargos de segunda y tercer vocal propietaria y sus suplentes. Al cargo de segunda vocal fue elegida la señora Claudia Reyes Villatoro, y para el puesto de tercer vocal, la señora Mélida Quintanilla de Hidalgo. Y como suplente de segunda vocal fue elegida la señora Cecilia Ayala de Figueroa, y como suplente de tercera vocal, la señora María Adela de Quintanilla.